El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá les da una cordial bienvenida al evento Arbitraje de Inversión y el Proceso CIADI, Nuevas Reglas de Procedimiento y Perspectivas Mundiales. Mi nombre es Ana María Inestrosa y el día de hoy los estaré acompañando como maestra de ceremonias. Este año la Cámara de Comercio de Bogotá está celebrando 140 años como aliada de los empresarios y además celebra 35 años en los que el Centro de Arbitraje y Conciliación ha contribuido de manera decidida a la construcción de paz en el país y en la región. Con la finalidad de seguir contribuyendo a la solución efectiva de conflictos en el transcurso de estos 35 años, el Centro ha propiciado la creación de espacios para facilitar el intercambio de conocimientos en materia de arbitraje. En esta oportunidad nos hemos aliado con el Centro Internacional de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones, CIADI, para realizar un evento en el que serán planteados los desafíos actuales del arbitraje de inversión y serán expuestas las propuestas de enmiendas al reglamento CIADI. Los asistentes a este evento también tendrán la oportunidad de conocer la visión del Estado colombiano frente al arbitraje de inversión y escucharán las perspectivas de los inversionistas. Este evento que inicia hoy y finaliza el día de mañana pretende exponer el procedimiento actual para la resolución de conflictos en materia de inversión y analizar los futuros retos que enfrenta una de las instituciones arbitrales más reconocidas en esta materia. Para dar inicio a la jornada del día de hoy, nos acompañan en la mesa principal el doctor Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, el doctor Mauricio González Cuervo. A continuación, damos la bienvenida al doctor Mauricio González Cuervo, director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, quien dará unas palabras de instalación. Buenos días. En primer término, debo agradecer al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones por su presencia a través de dos de sus funcionarios y conferencistas en esta conferencia sobre arbitraje de inversión. También a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en cabeza del doctor Camilo Gómez Alzate y su equipo de trabajo, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a asesores de inversionistas académicos, firmas de abogados y a todos ustedes. El arbitraje internacional de inversión ha representado la institucionalización de la forma de resolución de controversias anteriormente libradas al ámbito de lo diplomático. Sobre esto va a haber unas reflexiones muy interesantes, especialmente en el primer panel y marca pues el salto cualitativo que esta figura de resolución de controversias ha tenido en las últimas décadas, especialmente a partir de la Convención de Washington cuando entra en vigor internacional en el año 96. Colombia, debe decirse, hace parte del convenio de Washington previo el depósito del respectivo instrumento de ratificación desde 1997. Actualmente tiene Colombia trece tratados de inversión vigentes, trece en negociación y dos suscritos que están surtiendo el trámite interno de perfeccionamiento y además seis tratados de libre comercio incluyen capítulos de inversión. Son trece o catorce demandas de conocimiento público contra el Estado colombiano al amparo de estos tratados bilaterales. La primera demanda contra el Estado colombiano se presentó el 19 de febrero de 2016. Estamos hablando pues de una figura que está comenzando a hacer su trayecto en el ámbito del derecho colombiano y en el ámbito del derecho internacional en relación con las disputas de inversionistas aquí en nuestro territorio. La protección de las inversiones se apoya o busca dirigirse a unos estándares de protección previstos justamente en tales tratados, trato justo y equitativo, trato nacional y de la nación más favorecida y las principales controversias entre inversionista y Estado hacen referencia a expropiación directa o indirecta a la vulneración en general de los estándares, pues acabado de mencionar. Los Estados, el Estado colombiano ha de ser consciente de que la protección se predica de todos y cada uno de sus órganos y esto implica que debe haber una toma de conciencia sobre el impacto de las decisiones administrativas, judiciales y legislativas, puesto que la responsabilidad le competes al Estado en su integridad y no se puede alegar algún principio de derecho interno para desconocerlos. Los miembros de la lista de arbitraje, y esto es muy satisfactorio para el centro, de árbitros internacionales de este centro, existen varios distinguidos y distinguidos profesionales que actúan como árbitros CIADI y del mismo modo otros árbitros extranjeros que forman parte de la lista del centro son muy activos y principalísimos en este tipo de procesos de inversión CIADI. Debe decirse que el arbitraje internacional de inversión se erige como el mecanismo de resolución de controversias, digamos, preferido por los inversionistas extranjeros, de modo que constituye un instrumento fundamental para la formulación en general de políticas de Estado relativas a la competitividad, a la integración y globalización y, por supuesto, a la seguridad jurídica de las inversiones. CIADI, como lo dirá con mucha más propiedad, las personas que nos acompañan, que vinieron de Washington para esta conferencia, ha administrado un número enorme de casos, 600 casos de arbitraje de inversión, y debe destacarse que en relación con estos procesos, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, en virtud de un convenio suscrito con CIADI, es centro habilitado para la administración de casos de protección de extranjeros fuera de su estado de origen referidos a inversión, lo cual nos honra sobremanera. Sin más preámbulos y agradeciéndola de forma muy especial a los conferencistas, panelistas y moderadores, y con la inmediata intervención del doctor Camilo Gómez, damos inicio a nuestra conferencia. Gracias. Gracias. Quiero reconocer el esfuerzo del doctor Mauricio González en este tema, que apenas empieza a tener debates en nuestro ámbito jurídico. Esperemos que este no sea el primero, sino que vengan muchos foros más sobre estas materias, que en Colombia estamos apenas adentrándonos y que tienen tantos puntos positivos por debatir. Como todos saben, el presidente Iván Duque ha definido un principio de gobierno que es fundamental, la legalidad. Sobre legalidad puede hablarse en varios sentidos, pero uno de ellos es fundamental para los inversionistas, la estabilidad legal. Esto no puede entenderse como una especie de petrificación eterna de las condiciones y las normas, sino que implica ante todo el apego imparcial a la ley, la independencia de la justicia y la claridad de las normas y mecanismos de resolución de conflictos. En las democracias, la estabilidad legal se refleja en la capacidad de generar instrumentos para la solución de conflictos entre los particulares y entre estos y el Estado. Se refleja también en la capacidad de los Estados de generar normas claras, sobre las cuales los particulares puedan construir sus negocios y, por lo tanto, generar riqueza y empleo. Sin estabilidad legal, la inversión resulta esquiva para un país y en especial para naciones como Colombia, que tiene una serie de problemáticas complejas, por mencionar algunos, el tema del narcotráfico, los cultivos de coca y la guerrilla. Solo para un inversionista oír estos tres elementos juntos serían suficientes para espantar la inversión extranjera en nuestro país. Pero Colombia, incluso en los momentos más difíciles, como le consta a mi colega Mauricio, en las épocas del mayor auge de la guerrilla y el narcotráfico, la inversión extranjera se mantuvo y se mantuvo porque confió en la institucionalidad colombiana. La agencia está convencida de la necesidad de generar todos los mecanismos posibles para que los inversionistas y los ciudadanos perciban reglas claras y sólidas. En esta vía apoyaremos e impulsaremos todas las formas realistas de generar estabilidad legal en sus diferentes formas. Lograr estabilidad legal implica tener normas simples, normas claras y bien redactadas, que eviten malas interpretaciones o interpretaciones abusivas de estas mismas normas. No sobra advertir que en Colombia somos unos expertos en materia de normas poco claras, poco bien redactadas y sobre todo somos unos genios en materia de interpretación de las normas. Yo suelo traer a veces a colación una maravillosa pieza de García Márquez en la misión de Ciencia, Educación y Tecnología que habla precisamente de esto y que quiero leer aquí. Abro comillas, decía Gabo, en cada uno de nosotros cohabitan de la manera más arbitraria la justicia y la impunidad. Somos fanáticos del legalismo, pero llevamos bien despierto en el alma un leguleyo de mano maestra para burlar las leyes sin violarlas o para violarlas sin castigo. Creo que Gabo, como siempre, tenía gran parte de razón. Estabilidad legal también significa que la administración actúe de manera eficiente, oportuna y clara. En otras palabras, la administración pública tiene y debe decidir los asuntos que le competen. Así el inversionista o el particular sabrán obviamente a qué atenerse. Estabilidad legal también significa contar con mecanismos de solución de controversias imparciales y accesibles. Nuestra justicia, por ejemplo, con sus posibles defectos y con todas las quejas que pueda tener, es una justicia que en la mayoría de los casos funciona. En Colombia existe un sistema judicial arbitral que es independiente e imparcial y que en las grandes cifras no muestra ningún desequilibrio en favor del Estado o en favor de los inversionistas. Unas cifras para demostrar este punto. Hoy en Colombia tenemos 392.044 demandas activas en contra de la nación, que suman un total de 378,1 billones en pretensiones. A esto se suman las pretensiones de los arbitrajes que ya veremos. El total de demandas admitidas contra la nación por año en el último año es de 125 mil demandas. El porcentaje de los casos ganados con cifras a agosto de este año ganados por el Estado es del 51%. Por lo tanto, el porcentaje de demandas ganadas por las contrapartes al Estado es del 49%. El total de arbitrajes en los que está involucrada la nación en este año es de 92 procesos arbitrales, por encima del promedio de 80 de los últimos tres años. Los arbitrajes ganados por las contrapartes del Estado son el 57% del total de terminaciones por laudo en la información en promedio disponible desde el año 2012. Y los arbitrajes ganados por el Estado son del 43% en esta misma fuente de información. De estas cifras, una primera anotación se refiere a la imparcialidad en el juzgamiento de casos contra las entidades públicas del orden nacional. Como se ve claramente, existe un balance casi exacto de el número de procesos en los que gana la contraparte y en los que gana el Estado. Desde otra óptica totalmente distinta, la enorme litigiosidad que se observa implica un gran desgaste a los operadores de justicia, a los particulares y al Estado, litigiosidad que viene en crecimiento. Creo que es urgente fortalecer los mecanismos alternos de solución de controversias que logren disminuir el litigio judicial y que resuelvan con mayor pruntitud los casos, en especial aquellos en los que las pretensiones no son tan elevadas. Desde luego, y esto pasa también en los procesos internacionales, se presentan abusos de los mecanismos de solución de conflictos y algunas acciones judiciales tienden a desnaturalizarse. Para darles un simple ejemplo, es difícil explicar que las acciones, que existan acciones de grupo con pretensiones de miles de billones. Hoy se está tramitando ante las autoridades judiciales una acción de grupo que no está en las estadísticas que mencioné hace un momento, cuyas pretensiones son de 3.600 billones de pesos. Como ven, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado enfrenta hoy retos de importancia y en este tema las controversias de inversión internacionales no son la excepción. Tenemos 11 controversias de inversión en etapa arbitral y 6 notificaciones de interacción de controversia, incluyendo una del famoso caso Oderbrecht por 3,6 billones de pesos. Las 11 controversias de inversión tienen pretensiones que valen más de 16 billones de pesos y las notificaciones de intención pretenden más de 15 billones de pesos adicionales. Sé que algunas voces han dicho que esto es una barbaridad y que Colombia nunca debió suscribir los tratados que nos llevan a esta situación. Algunos incluso alcanzan a decir que el arbitraje de inversión llega a ser una entrega de nuestra soberanía. Yo, y en esto hablo a nombre de la agencia y del gobierno colombiano, creo que no hay nada más equivocado. Acabar con un mecanismo que proporciona los mínimos a los inversionistas sería un error. Es más, creo que todos se acuerdan el viejo chiste en el que el marido que pilla a la esposa con el amante en el sofá decide vender el sofá. Acabar con el mecanismo internacional de arbitraje de inversión sería exactamente lo mismo, vender el sofá. Creo que en el mundo moderno un inversionista que debe tomar una decisión sobre el país en el cual invertir va a preferir siempre el estado donde está en vigencia un tratado de protección de inversiones frente al estado en el que no está vigente este tratado. Sólo con la crisis de nuestra vecina Venezuela piensen que hubiera sido de muchos inversionistas si en Venezuela no existieran tratados de protección de inversiones que hoy en día le están permitiendo a inversionistas proteger, así sea parcialmente, sus inversiones en tribunales internacionales. Y también quiero ser claro en esto para que no haya dudas ni malas interpretaciones. Hoy el gobierno de Colombia no está considerando ni discutiendo ninguna posibilidad de denunciar ninguno de los acuerdos internacionales de protección de inversión que han sido suscritos por el país desde hace más de 20 años. Quienes han denunciado los tratados de inversión en nuestro continente han tenido a la vez cambios políticos e institucionales negativos como Ecuador, Venezuela o Bolivia. La suscripción de acuerdos internacionales de inversión ha sido parte de la política comercial en casi todos los países del mundo desde hace cerca de 50 años. De acuerdo con las cifras de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, hoy en el mundo hay más de 3 mil acuerdos internacionales de inversión contando los tratados bilaterales y los TLCs. Entre los países en que más acuerdos internacionales de inversión se han suscrito están Alemania, Suiza, Reino Unido y Francia con más de 100 en cada caso. En nuestro continente, en América Latina, países como Argentina tienen 62 ratificados, Chile 62, Perú 50 y México 44 y mientras que Colombia tiene solamente 15 acuerdos de inversión, de protección de inversión en pleno vigor. También, algunos se preguntarán sobre el motivo de esta oleada de demandas contra el Estado colombiano. La respuesta es muy simple, no hay un solo motivo, pero lo que sí podemos afirmar desde la agencia es que no es comparable con los casos de Venezuela, Ecuador, Bolivia o incluso Argentina, que son países en los que se presentaron cambios institucionales o económicos importantes. Los arbitrajes de inversión iniciados en los últimos años contra Colombia no son el resultado de un cambio abrupto en el régimen político o jurídico, ni de la implementación de medidas transversales drásticas en uno u otro sector como resultado de una crisis general. Por el contrario, Colombia es un país con una solidez institucional destacable. El punto de partida de la labor que cumple la Agencia de Defensa Jurídica del Estado es, sobre todo, el reconocimiento y el respeto pleno de las obligaciones internacionales adquiridas por Colombia. Los acuerdos internacionales de inversión responden a una política de promoción de la inversión extranjera directa sobre una base de reciprocidad. Estos tratados envían señales positivas sobre el clima de inversión en Colombia y fortalecen la idea que comparte plenamente este gobierno en cuanto a que las mejores condiciones para la inversión están dadas por instituciones modernas, disciplinadas, con solidez técnica y administrativa y, sobre todo, apegadas a la regla de derecho. En este contexto, los mecanismos sobre desolución de controversias inversionistas de Estado cumplen con el objetivo de permitir la solución pacífica de diferencias ante un foro imparcial e independiente en casos obviamente excepcionales. Lo anterior no significa que este sistema esté ausente de abusos o que esté diseñado a la perfección. El sistema de solución de controversias inversionistas de Estado enfrenta hoy retos importantes y es vital que todos los Estados que hemos acogido a la implementación de este mecanismo concurramos a mejorar su administración y aclarar su alcance de manera que se cumplan su verdadero objetivo y, sobre todo, que eviten el abuso de esta figura. Para esto, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se encuentra trabajando en la modernización de algunos de los acuerdos internacionales de inversión ratificados por Colombia que incorporen avances del derecho internacional de las inversiones. Por ejemplo, recientemente el texto del acuerdo renegociado con España cumple con los 11 puntos de la conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo que requieren para ser catalogados como un acuerdo balanceado y bueno. Aclara el alcance de los estándares de protección al precisar las definiciones del inversionista inversión así como que se entiende y en especial que no se entiende por expropiación directa y trato justo y equitativo. Agrega esta renegociación excepciones precisas a la aplicación del acuerdo incluye mayores exigencias en materia probatoria y devaloración de daños y reconoce expresamente el derecho regular de los estados la no disminución de los estándares laborales ambientales y derechos humanos y prevé el fomento de la aplicación de las directrices de la OCDE sobre posibles responsabilidades sobre la responsabilidad social de los inversionistas entre otros. Asimismo junto con el Ministerio de Comercio Exterior estamos trabajando en el desarrollo de las notas interpretativas de los acuerdos de protección de inversiones. Colombia ya ha suscrito notas interpretativas conjuntas que permiten aclarar o excluir interpretaciones de alcances no pretendidos por las partes en el tratado correspondiente y consideramos que es indispensable que estas notas interpretativas se apliquen en todo tribunal arbitral que deba interpretar. Por su parte la agencia viene participando en las discusiones lideradas por el grupo 3 de la CUTMI en relación con una posible reforma al sistema así como sobre la reforma de las reglas arbitrales del CIADI. Estas discusiones multilaterales son de gran interés para Colombia pues es en este contexto en donde podemos incidir y lograr el objetivo que consiste básicamente en que estos mecanismos se conduzcan con seriedad y con transparencia. Al final es simple todos ganamos pues se cumplen los fines para los que fueron creados los acuerdos de inversión y se evita sobre todo el cuestionamiento del sistema. Para la agencia es importante que las reformas al sistema creen barreras para evitar que se presenten demandas internacionales de inversión por personas o en relación a inversiones o disputas que no estén cubiertas por los tratados. Asimismo creemos que se debe regular el financiamiento de terceros a los arbitrajes de inversión para evitar que las demandas sean financiadas por fondos litigiosos que muchas veces simplemente se lucran de las debilidades organizativas de los estados desnaturalizando así el objeto y el propósito del mecanismo de solución de controversias inversionista estado. Por otra parte para evitar abusos y asegurar la eficiencia en la utilización de los recursos que el estado tiene asignados para su defensa las reformas también deben aclarar la imposibilidad de que se inicien múltiples litigios contra el estado por la misma causa. No parecería adecuado que controversias puramente comerciales se conviertan luego en arbitrajes de inversión intentando relitigar disputas que ya fueron resueltas por un tribunal arbitral o peor aún que se inicien paralelamente arbitrajes tanto con base en un contrato como en base en un acuerdo internacional de inversión en relación con la misma disputa desde el punto de vista sustancial. Por otra parte es importante dar un espacio en la reforma a las posibilidades del estado para presentar demandas contravencionales. El convenio del CIADI contempla ya la figura de las demandas subordinadas de manera que es un tema importante en el que debe avanzarse para que los estados también tengan la posibilidad de cobrar perjuicios a un inversionista que pueda haberlos causado. Tal y en eso quiero ser también muy franco como en algunos casos lo interpretamos ya en acuerdos que están vigentes en Colombia. Desde otro ángulo totalmente distinto creo que los tratados de protección de inversiones deben llevar a los estados a identificar muchos aspectos en los que pueden mejorar. Debemos adelantar y lo estamos haciendo así desde la agencia de defensa jurídica del estado un trabajo de fondo en la divulgación y naturaleza del alcance de las obligaciones internacionales de Colombia en materia de inversión. esta no es una divulgación únicamente a los órganos del poder ejecutivo sino que debe llegar a todos los órganos del poder público y en especial a la rama judicial donde muchas veces se desconoce el alcance de estas obligaciones internacionales. Las demandas de protección de inversiones no cubren sólo al ejecutivo y la labor y la obligación del estado es difundir estos parámetros como labor preventiva. es decir como pueden verlo hay una enorme cantidad de materias por discutir y analizar. El nuevo mundo del arbitraje de inversión en Colombia traerá indudablemente enriquecedores discusiones académicas y prácticas de las cuales esperemos que queden cambios positivos que sobre todo fortalezcan el sistema de arbitraje internacional de inversión. Nuevamente doctor Mauricio muchas gracias por esta invitación y esperamos que la Cámara de Comercio siga liderando iniciativas como esta en el futuro. Muchas gracias. 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 Gracias.